Salud, buenas Salud, buenas Salud, buenas A mí me amenazaron Varios, dos de ellos ¿Sabes qué? Vamos a decir esto Y vamos a adelantar esto Y vamos a hacer esto ¿Pero por qué te amenazaron? ¿Para que tú le dijeras algo que sabes de la familia? ¿O por qué te amenazaron? Mira Los divorcios míos fueron muy anunciados Ajá Y ellos guardaron todo eso que pasó hace veinte y tantos años Para usarlo en contra de mí ahorita Ok Para sacarte, para que te hicieran daño en tu carrera Exactamente ¿Para sacar dinero? No Nomás para hacer daño O sea Si yo trato de avanzar tres pasos Ellos me retrasan cuatro o cinco Pero tú no lo puedes permitir Porque entonces tú lo permites Olvídate Mira Este transparente Como yo Yo tengo que todo lo mío se sepa ¿Para qué? Para que nadie venga a sí mismo Hacemos lo que te están haciendo a ti Es que esto es lo Tú no tienes nada que tapar Si tú tienes la verdad No tengo nada Por eso Porque habla de todo Y una de las cosas que me sorprende Es que habla de toda su vida personal Sí Pues sí Pero por ejemplo Si tú no sabes algo de mí Y tú ya tienes una imagen Y vas diciendo No pues que a toda madre O sea Esta persona es a todo dar y todo Ellos se encargan de Poner esa duda en ti O sea De decir Cualquier cosa negativa que salga mía Crece la duda Y ha pasado así ya por veinte Y tantos años Y tú le has dicho tú mismo Personalmente Almejaca ¿Qué te pasa conmigo? ¿Por qué me haces esto a mí? Sí, sí ¿Por qué nos tenemos que llevar así Tú y yo como hermano? Tú mismo de frente has ido Es lo que te digo O sea Es lo que te digo Es lo que yo añoro Que mi padre haga Que diga ¿Sabes qué cabrón? Yo soy el papá Soy la cabeza Y no vas a hablar así de tu carnal No vas a hacer este intento No vas a hacer esto Pero si tu papá no lo hace Porque me imagino que no lo hace Porque tiene que mantenerse En un balance En que los dos son sus hijos Sí, Maripilli Sí, Maripilli Pero como papá tú sabes Este tiene carrera Y él trabaja de esto Y este está arruinando esto Él le está empezando a quitar La oportunidad a este Que sí tiene la oportunidad Y este lo hace porque no le importa Porque no tiene nada que perder Sí, es por envidia Porque entre hermanos existe la envidia Entonces, ¿qué haces? O sea Es lo que le estaba diciendo Maripilli Como padre Yo le digo a mis hijas Ey No, eso no se hace Tienes que parar tu pedo Pero mira Eso de menos eso de tu padre Entonces, eso yo Eso a mí me preocupa Porque digo yo Pues, ¿qué hiciste? Que nunca va a parar eso Ya Lo que pasa es que tu papá Pues, entiende Está en una situación bien difícil Pero eso lo debes de arreglar tú Ya no puede Sí, lo puede arreglar él con su hermano Porque puede invitar a su hermano Amor, si su hermano le amenazaba para Pero está bien Entre mis hermanos O sea, yo queriendo entrar Y yo le digo a mi hija Mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así de mí? Yo queriendo entrar A algo que me puede beneficiar Y beneficiar a los míos Que no hay otra cosa en el día En el día Y que venga alguien a decir No, espérate Vas a hacer esto O pasar esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Es una pena, pero Yo digo, o sea, ¿qué puedo hacer? Tiene tu sangre, pero no A ver, no te voy a decir Que no te quiere Pero la voz Si te quisiera de verdad Querría lo mejor para ti Claro Como pueden ver aquí Lupillo tiene cuatro hermanos Gustavo, que está aquí arriba En medio de Rosy Al lado de Rosy Gustavo Juan Y al pastor Al pastor Perdón, Junior ¿Ok? Eso es para que vayamos Descartando A los que podían O no podría ser Porque ya no lo mencionó Por nombre ¿Ok? Pero, aunque no lo mencionó Por nombre Rey Mundo y Medio Mundo Especula Que está hablando De Juan y Rosy ¿Y por qué? Se preguntará Porque Lupillo continúa Bueno Yo he visto a mi Entonces es que Es que a veces Digo yo Si tienes control De De las redes Y controlar Lo que salga en redes Porque mi papá Tiene el control De varias cosas De ellos Pues hay que controlarlo O sea Si con los A veces los canales Protegen a los artistas Digo yo Pero si a veces Me llega esa ruta Y esa onda Y digo Pues yo entiendo Que debería No, pero Si te viene el pensamiento Deberías de arreglar Conmigo Ya cuando salgas De reality Lo primero que Debes de hacer Es ir a visitar A tu papá Y a tu mamá Y si en algún momento Deberías de hacer Las pases Con tu hermano Si están Ustedes peleados De verdad No, pues si todo mundo Diciendo Habla de Juan y Rosy Habla de Juan y Rosy Y en mi opinión Mi opinión Es que solo De verles la carita Aquí Digo yo ¿Cómo serían capaces? Es que me cuesta A mí pensar Que la humanidad Tu sangre De la misma sangre De madre y padre Estemos hablando De amenazas De chantaje De decirte No Si habla de mí Te voy a hacer esto Hasta qué nivel Hasta qué punto Los miro aquí Se llenan la boca De hablar de Dios Y ahora Ponerlos en una En el grado De decir De que serían capaces De hacerles eso A su hermano No sé Me cuesta Familia Me cuesta Aceptarlo Y decir Como el resto De ustedes Que han dicho Está hablando De Juan y Rosy Me cuesta Bueno También Lupillo Habló de sus amores La primera fue Belinda Donde por fin Ahora sabemos Cuánto duró Esa relación Que para mí Fue sorprendente Para mí Era solo una semana ¿Hace cuánto que no tienes novia? Hace como seis meses ¿Cuánto duraste? ¿Eh? ¿Cuánto duraste de novio? Con ella duré tres años ¿Fue esta Belinda? No, con ella Con Belinda duré seis meses Oye, con todo respeto Es una mujer guapísima ¿Qué? Tu exnovia ¿De quién hablas? Sí, sí, sí Con todo respeto Es muy guapa Duraste seis meses ¿Y por qué no pronunció? Dejá Cosas de la vida Cosas de la vida O sea, ¿tú te consideras Movia o no? Ah Porque Me gusta Buscar novia Tenerla Y tratar de formar algo Construir Y tratar de Construir la relación Sí Si no Sí, yo soy igual Es que de la otra forma Pues nomás pasa Brinque y brinque Y brinque Es que aparte Nunca vas a encontrar La pareja perfecta Es que encuentres la persona Con la que quieres Construir una relación Lo suficientemente estable Para afrontar Sus defectos Tus defectos Y los problemas No, pues yo pensando Que una semana Habían durado Familia Que ahora son seis meses Vamos a ver si Belinda Lo confirma En algún momento Pero lo que también Habló De quien también Habló Que no sé Si se va a retener De no hablar Es de Mayeli Quien según él Es el amor De su vida Con quien se volvería A casar Nada más que El negocio El negocio En el que yo estoy Es muy difícil Es bien complicado Para las mujeres Sí, claro Y dirías que Alguna de ellas Hiciste el amor De tu vida O tu alma gemela Oye, qué fuerte Pues no Con el amor De tu vida Por la casa Mi esposa Mi primera esposa Era por eso El amor de la prepa Era mi primer amor Pero con todos mejores Entonces El primer amor Es el más bonito Mi segunda esposa Fue una fan Que conocí Me casé con ella Y fuimos felices Como 15 años 15 años Y ahora Y nos la pasamos Y nos la pasamos Muy bien Imagínate Te volverías a casar Si ella se quiere casar Claro Sí Te volverías a casar Uno no puede culpar Uno no puede culpar Eh La Las No podemos No podemos No podemos Culpar La 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 Que dice antes No No Parece gallinero Familia Parece gallinero Sentí como que estaba viendo Siéntense que pueda Que es Que es una de las razones Por qué Eh Siento que no hay orden En ese programa Pero no ese es el tema Estamos hablando De cómo va a reaccionar Mayeli Al escuchar De que Lupillo Dice que se volvería A casar con ella Yo creo que ahorita Ha estado muy calmada Muy tranquila Muy estable Con Andy Viajando alrededor Del mundo No sé Si Estaría Dispuesta A volver Colupio El que se me hace De locos Mira De locos Que a veces Uno no sabe Ni qué es lo que Quiere saber Esa gente En realidad Vamos a ver Vamos a estar Pendientes A la respuesta De Mayeli Me encantaría Saber Qué va a responder Si acepta La Proposition ¿Cómo se hace La proposición? La oferta La oferta De volverse A matrimonial Con Lupillo Ay no Lo sé La chancla Que yo tiro No la vuelvo A levantar Dice la canción Ojalá Que a Mayeli Hice lo mismo Está ahorita Bien Con Andy No creo Que debemos De De mover Esas aguas Ahí Está tranquila La Mayeli Lupillo Está tranquila Y dígame Qué opinan De toda esa bochinche Me encantaría Saber su opinión Pónganse al día Ah Si ya me acordé Les hice un escándalo Que anda pasando La Casa de los Famosos Y el rating ¿Quieren saber Los números Cómo va El rating De la Casa de los Famosos? ¿Por qué les digo Que es la peor temporada? Compáremola Compáremola Con nosotros Miremos los números Los números No meten Hagan clic Hagan clic